Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusys Edge Amigos, después de haberse por fin Presentado el panel del año 8 Al completo, habéis, bueno, acabáis De ver un pequeño, pequeño vídeo, 45 minutos De vídeo de todo el panel Pero bueno, vamos a ir haciendo mini vídeos De toda la información como tal Porque creo que así la gente se entra mucho mejor Vale, además para Youtube funciona mejor y todo eso Amigos, como sabéis, ya tenemos los 4 Países que vendrán en este año 8 De Remusys Edge, el primero Ya lo sabíamos por el hecho de que Ayer, justamente día 18 Se presentó Brava, vale Brava era el operador de Brasil, que es Prima de Capitao, y en fin, de Brasil Vale, en la temporada número 1 Lo que era una icónica para nosotros, lo que no sabíamos Porque lo desconocíamos por completo Y eran justamente estos de aquí, los operadores Perdón, los países, tanto la temporada 2, 3 y 4, no la sabíamos, pero ahora Tenemos, por fin, como veis Temporada número 2 tendríamos a Suecia Vale, país nórdico En la temporada número 3 tendríamos Corea del Sur Según hemos estado viendo también por aquí Y la temporada número 4 tendríamos a Portugal Vale, como estáis viendo Personalmente, la que más ilusión me hace No sé muy bien por qué es la de Portugal Y luego esta de aquí, la de Corea ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé, la verdad De hecho, no sé, me gustaría que el operador de Corea Fue un operador que en su momento Hiciese Taekwondo La verdad, no sé Me hace bastante ilusión Que en su biografía, en su historia Tuviera eso Pero bueno, dejadme en los comentarios A qué organización O qué grupo antiterrorista O qué grupo policial ¿Vale? O bueno, sí Qué grupo como tal de seguridad Podría tener que haber uno de ellos De momento Aquí no sé si tenemos En Brasil Ya se ha dicho Porque ponías por ahí eso de Capibara O no sé qué Pero eso no cree que sea un grupo organizado La verdad No sé si será también del Bope El personaje O en este caso Sí, el personaje de Brava como tal De estos La verdad es que no tengo ni maldita idea De hecho, no tengo ni idea De qué grupos podría haber En los diferentes países Que vendrán durante todo este año 8 como tal Pero, amigos Simplemente eso ¿Vale? Van a ser vídeos cortitos Como vais a ver Como vais a estar viendo Así que Amigos Se viene un gran año en R6 Se viene un año bastante guay Lo que he dicho justamente Cuando he estado comentando todo esto Es un año que Como tal Me ha gustado bastante la presentación Aunque Me esperaba algo más Y no sé muy por qué Pero bueno Iré comentando todo esto que veis aquí En los demás vídeos Que iréis viendo por todo el canal ¿Vale? Sin más Amigos Un placer VLSS Vídeo bastante cortito Pero El like Espero que esté arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.